Esta semana hemos presentado casos de la triste cercanía de los niños con la violencia. El lunes dábamos cuenta del asesinato de un niño de 13 años cuando viajaba con su familia de Ciudad Mierta, Maulipas, a Estados Unidos, después de pasar las fiestas de fin de año en México. El martes la historia se repitió pero en Coahuila, donde a manos de dos policías estatales, una niña de tres años fue asesinada cuando los elementos de seguridad confundieron el auto en que viajaba con su madre y su tío, quienes resultaron lesionados. Ayer en Veracruz también una niña de 10 años de edad que se encontraba con su abuelo fueron asesinados presuntamente por policías tras una confusión. También contamos la historia de Alexis, un jovencito de apenas 14 años detenido en la Ciudad de México, señalado por secuestro, hijo del extinto líder del cártel de Tláhuac. Alexis estuvo expuesto durante toda su vida a actividades criminales. Y hoy de nuevo la tragedia, de nuevo un niño es el protagonista. Fue en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, donde el menor de 11 años de edad, que cursaba el sexto año de primaria, ingresó armado al plantel. Disparó contra sus compañeros y maestros y después se quitó la vida. Esta es la crónica del horror. Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, 8.20 de la mañana. En uno de los salones de sexto grado, un alumno de 11 años de edad levanta la mano para pedir permiso de ir al baño. La maestra se lo concede y éste sale. Entre las 8.35 y las 8.40 de la mañana, tras ausentarse por 15 minutos, la maestra se dirige al baño para buscar al menor. Al hallarlo, el menor salió con dos armas, vestido con un pantalón de tirantes y disparando contra la maestra. Un profesor que estaba cerca en el patio fue herido y otros alumnos también fueron alcanzados por las balas. Tras este hecho, el niño se disparó y cayó muerto cerca de los baños. A las 8.45 de la mañana, llegaron los primeros paramédicos de la Cruz Roja, cuya sede está cerca del plantel. A las 9.10 de la mañana, se confirmó la muerte del alumno y de la maestra. Además, los seis heridos fueron llevados al sanatorio español. La maestra fallecida fue identificada como María Asaf, de 50 años de edad, quien daba la materia de inglés en el colegio. El profesor herido fue identificado como Aldo Saldívar, de 40 años, quien recibió un disparo en el codo. Los demás heridos son cinco menores de entre 13 y 7 años de edad. El hecho causó pánico entre padres de familia y crisis nerviosas entre varios de los alumnos. Mientras tanto, las clases fueron suspendidas. Estaban en el baño. Vamos, vamos. ¿Y se echaron de balazos? Sí, porque le dispararon a un niño. Estábamos en clases como un día normal, pero de repente sonaron unos golpes muy fuertes. Sí, llevo una balazera. ¿Y se retiraron al piso? Nos calmamos primeramente, pero nos dijeron después que habían herido a unos niños de primaria. Poco después de lo ocurrido, el colegio Cervantes manifestó su consternación por este terrible hecho, diciendo que tiene un compromiso de velar por el estado de salud de quienes están siendo atendidos y pidió por qué estos hechos no se vuelvan a repetir. Milenio Noticias.